Cristina, el propio señor Lesmes, que es presidente del Tribunal Supremo y presidente del Consejo General del Poder Judicial, no está mal, también una buena acumulación de puestos, asegura que la ley está hecha para los robagallinas, se lo preguntábamos antes a Cayo Lara, mientras que no hay leyes para echar mano a los grandes defraudadores. No, yo la verdad que creo que ya las leyes no están para el robagallinas, porque ya no se roban gallinas a lo mejor, pero si está para la señora que se encuentra la tarjeta y compra pañales para su hijo y tiene un antecedente de antes y entonces le meten dos, tres años cuando se ha gastado 140 euros. Entonces, claro, la gente ve las cosas y no entiende. Leyes puede haber, pero para esta, digamos, para la cúpula de los sitios, es que se han creído que eran impunes, pero con toda la cara y que las leyes no le iban a tocar a ellos. Y entonces han hecho leyes para los otros, no para nosotros, y ahora hay que ver que hay que hacer leyes para ellos, para los que no querían que se le aplicaran. Y yo creo que es verdad que puede resultar más condenado un chaval que roba en un día con una navaja mil pesetas, que le caían cuatro años, dos meses y un día por ir con la navaja, ¿entiendes? Aunque no hubiera herido a nadie. Por lo tanto, hay un sentido de que robar en poco es un delito. Robar en mucho es un ministro o eres una persona importante. Y ahí se acaba el Código Penal, el Código Penal en el robo se acaba en las 300.000 pesetas, ¿entiendes? Y entonces ya, a partir de robar millones, pues ya puedes ir a ser ministro o a ser Mario Conde o a ser lo que quieras. Y es verdad que las leyes hay que hacerlas al revés. La democracia sabe que tiene que juzgar a todo el mundo. Y las leyes tienen que ir proporcional a lo que significa el delito cometido. Es más, delito, que robe una peseta un ministro a que la robe una persona que no tiene nada. Y esas son las cosas que tienen que verse. Por lo tanto, leyes hay, pero no hay leyes hechas con esa visión. Y además, porque los que hacen las leyes, en alguna forma, autojustifican determinadas conductas. Y, por ejemplo, en este caso que dice que la ley no puede ser retrativa, pues aquí, si el delito de fraude fiscal tenía que ser de 120 millones o de 14 millones, pues lo rebajan a que, digo, lo suben en vez de 14 a 120. Y, claro, se queda sin de ser delito, pues todo lo que hay en el intermedio. Todo eso ha pasado aquí y ha pasado por la connivencia que tenía el poder político con los grandes asuntos económicos. Y ahora mismo, pues aquí se está notando que hay una organización del tipo mafioso. Y lo que hemos descubierto, estamos descubriendo en mucho tiempo corrupciones. Pero ahora a mí lo que me está preocupando es que la corrupción está vinculada a procesos mucho más duros. Y yo, de verdad, que me quiera ver ahora a Esperanza Aguirre, como la he visto aquí, diciendo, ¿me he equivocado? ¿Qué te vas a equivocar? Es el percal que tiene. ¿Cómo se va a equivocar en tanto? Si a uno, cuando le daba el espionaje, resulta que ahora el policía le avisa de que le van a detener. Y Granados deja a uno y se va de Senado de Senador a otro. Es decir, que no nos cuente, cuento. Era su equipo. Y ella, pues se libra porque está en la cabeza del equipo, pero es responsable de todo el equipo. Entonces, que no nos vengan a contar qué puede pasar ahora aquí como si no supiera nada de nada.